Los palomitos del monte Desde que buscas amor, que tengan dinero Desde que buscas amor, que tengan dinero Ese dinero no vale, por eso Un pobre como yo, pero con mucho más Los palomitos del monte volaban muy tristes Los palomitos del monte volaban muy tristes Y en sus ojitos miraban por tantas manos Buscando a su dueño sueño partir Desde que buscas amor, que tengan dinero Desde que buscas amor, que tengan dinero Ese dinero no vale, por eso Un pobre como yo, pero con mucho más Es así, chan, pa' cariño Es así, chan, pa' cosecían Un puente sol está, o por eso Marquise sol es una pajara Es así, chan, pa' cariño Es así, chan, pa' cosecían Un puente sol está, o por eso Marquise sol es una pajara Y así, chan, pa' cosecían Un puente sol es una pajara Gracias por ver el video.